Hola, buenas noches a todos. Yo soy Borre y antes que nada, antes de que empecemos esta mágica sesión, quiero agradecer a la nave espacial terrestre ubicada aquí en Querétaro, Ezequiel Montes, al equipo de producción, a Polo Martínez, que estuvo en producción y en la bataca, a Diego Trujillo, que estuvo ayudándonos en la consola, a Arturo Gómez, que estuvo como fotógrafo y, bueno, camarógrafo, y Rodrigo Castañón, que estuvo en el BASE, junto conmigo y compañero de vida y, bueno, no tengo nada más que agradecerles y vamos a empezar con este pedo. Disfrázate de libertad, sirve de poco idealizar, cuando el papel se quema pero las palabras viven dentro de mi piel, sentencia multirreal, oh, y en el vacío está la luz, viéndome caer, solo tú, nublando el cosmos, cegándome una y otra vez, tú, sin leyes ni moral, siempre tú. Voy buscando fuerzas para ser quien te haga frente sin perder las malditas ganas de entender que son lo mismo tus besos y el caos Tu Dios y yo recuerdo más No fue el destino ni el azar Cuando en aquel momento decidiste que era más fácil no ver y correr No niegues que esté real No Y en el vacío estás tú, viéndome caer, solo tú, nublando el cosmos, cegándome una y otra vez, tú, sin leyes ni moral, siempre tú. Voy buscando fuerzas para ser quien te haga frente sin perder Las malditas ganas de entender Que son lo mismo tus besos y el caos No 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 ¿Quién iba a saber lo bien que se iba a sentir? Tu esencia inmortal, tan cerca de mí Libérame y déjame huir No quiero sentir Quiero ir Gravidar Junto a ti Mírame, hazme soñar Que tal vez aún piensas en mí Como algo fugaz Y ajeno de ti Acércate Y dime si al fin lo puedes sentir Quedo ahí Gravidar Junto a ti Y por si fuera poco tienes que ser Ser tanto y diferente Había muerto y tú no eres quien Para darme vida No 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 Escucha y repite después de mí Mis manos Mis manos esfuerzan por existir Si Si Escriben Que lo hacen Lo hacen para olvidar Lo hacen para olvidar Que aún Que aún Que aún puedo estar así Que aún puedo estar así Los pasos Los pasos que he dado me hacen temblar Los pasos que he dado me hacen temblar ¿Por qué me recuerdan que soy capaz? Espero Espero llegar sin voltear atrás Espero llegar sin voltear atrás Espero llegar sin voltear atrás Y si es que llego que sea contigo No 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 Habitar Creer en ti Proyectame En mil momentos Escucha y repite Después de mí Proyectame Proyectame